Bueno, muchísimas gracias a todos por recibirme en el canal Venezuela SOS y a los hermanos de Venezuela Heróica que entiendo que se están pegando la transmisión y no podría saludar a otros canales puesto que desconozco, pero agradecemos todos a nombre de Venezuela que estén pegados a esta transmisión para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Ahorita voy a hacer una pausa por si alguien quiere agregar algo antes de que comencemos a conversar. Yo quisiera, para comunicar a ustedes un poco de mis inquietudes presentes que son las que nos están haciendo a todos mover esta historia a la velocidad que la estamos moviendo. Quiero agradecer mi presencia a que realmente fui invitado por nuestros buenos amigos, el doctor Alberto Franceschi y Mariván Carratú. Estoy completa, total y permanentemente en comunicación con ellos, ya que juntos estamos contribuyendo a que todos ustedes reciban la mejor y la más acertada información. También hoy les voy a pedir que me permitan que en algunos momentos, como sé que tenemos, aunque no lo puedan decir, audiencia dentro de los cuarteles, nos podamos dirigir también hoy a los hombres y mujeres de uniforme que completan el paisaje de esta hermosa Venezuela, heroica, valiente, luchadora, que definitivamente va a empeñarse para extirpar de raíz la mala hierba del castrocomunismo y a marco asesinos, no solamente castrocomunistas, sino a los traidores criollos y también a todo el terrorismo que estos traidores han dado a cohabitar en el territorio venezolano. Voy a abrir un momento, una pausa, antes de comenzar con mi exposición de ahora. Cambio. Sí, vamos a dar para toda la audiencia, Orlando, tenemos algo acá que yo creo que nos va a llenar mucho el espíritu porque somos patriotas, somos bravos, un pueblo bravío, y creo que esto es necesario. ¿Me dan unos minutos? Por favor. Esto es para toda Venezuela. Bueno, no estoy entendiendo bien si me dan unos minutos, esto quiere decir que nosotros hacemos ahora silencio para que ustedes coloquen algo o cierran para mí. No entendí bien. Me disculpan. Por cierto, quiero ofrecer excusas porque siempre tengo una confusión con la hora de Venezuela y la hora de Estados Unidos. Nunca sé si esa media hora es hacia adelante o hacia atrás. Yo creí que a mí me hubieran puesto el horario 7 de la noche, mi horario local. Pero eso es lo de menos, ya estamos aquí. Y en cuanto a la biografía, está equivocada la fecha, 4 de octubre y el año es 1950. Gracias, avísenme si entonces ya puedo continuar. Cambio. Sí, Dan, déjanos un momentico porque quiero dar esto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias y para finalizar a darle el pase a Orlando, quiero leer un pensamiento de nuestro héroe Bolívar, nuestro libertador Bolívar, para el logro del triunfo siempre ha sido dispensable pasar por la senda de los sacrificios. Orlando, el canal es tuyo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y en otras ocasiones es muy escasa debido a que se ha impuesto lo que pareciera ser un silencio, que no sabemos si es decisión. ¿Es un liderazgo militar que acompaña al pueblo de Venezuela en la página heroica, en la gesta emancipadora de la red libertaria? ¿O si son escaramuzas del retrocomunista y narcoasesino que trata de impedir lo que ya todos sabemos es inevitable? Venezuela hacia un distinto y mejor destino. Venezuela se precipita en definitivamente una lucha fratricida que va a ser inevitable y que solo podrá reducir su caos en sangre en la medida que las Fuerzas Armadas tomen el control lo antes posible, situaciones que se puedan producir y que el pueblo entienda que esta es una etapa total y absolutamente necesaria para nosotros poder después reconstruir. E incluso me atrevo a decirlo cada vez que reconstruir, más que reconstruir, construir por primera vez un país, construir por primera vez el país de todos, el que todos soñamos y el que todos merecemos. el país que lamentablemente no en el mejor momento de sus ingresos es el que debe y está en la obligación de compartir sus ingresos con todos y cada uno de sus conciudadanos. y nosotros o ustedes y yo o cada uno de nosotros es socio, copropietario del que van a cada granito de oro que sale de una mina venezolana es dinero suyo y mío, cada gota de petróleo es dinero suyo y mío, porque es sudor suyo y mío y porque es herencia suya y mía, una herencia que nos dejó el libertador, que nos dejaron nuestros héroes, que nos dejaron nuestros próceres, por la cual se luchó y se derramó muchísima sangre, no sé, cuatro naciones más, para que la América tuviera un paisaje de futuro y de libertad y de autonomía, especialmente por los malos gobiernos en muchísimos casos y por esta suerte de lava que todo lo fue consumiendo y a su paso que se llamó chavismo, el cual echó mano del petróleo o la caja chica de la revolución castrocomunista, cuando el traidor Hugo Rías le abrió la puerta de par en par al castrocomunismo, al inútil y absoluta y totalmente cadavérico Fidel Castro, pero que todavía entonces tenía fuerza y a Sano, quien tomó lo que tenía que tomar y ahora sin miramientos le da la espalda al rey narcosino del imbécil de Maduro para abrazarse con Barack Obama y abrirle las piernas al gobierno de los Estados Unidos sin dejar de someter a Venezuela, porque ya Venezuela es feudo suyo y es con el petróleo venezolano que está haciendo la acción con Obama, el cretino de Raúl Castro. Todo esto solo es posible por la infinita, inolvidable traición de Hugo Rafael Chávez Frías, ese desecho de cuartel que llegó a la historia de Venezuela para enlodarla, parar con el estiércol de su verbo fácil y de su verbo estúpido, de sus canciones rancheras y de su canería absolutamente deplorable y deprimente. Y entonces atraca a Venezuela con esa banda de fascinerosos que han sido todos los personajes que con él y para él han trabajado. Es un momento en el que Venezuela arquea y anda, lleva mucho tiempo ya, lleva por lo menos dos o tres meses ahora sí arqueando, doblada completamente por Venezuela evitar a esta raza asquerosa que se instaló en nuestra historia de la mano de Dor Chávez Frías, del hambreador de pueblos, Hugo Rafael Chávez Frías, que no solamente han batado de hambre al pueblo venezolano, sino que con su dinero al pueblo nicaragüense, hambrear al pueblo boliviano, hambrear al pueblo ecuatoriano, llevar el hambre hasta la Argentina, la vergüenza de que tengamos que decir que eso es Venezuela. Venezuela, definitivamente Venezuela está devolviendo toda esa basura que se tragó durante 15 años y obviamente no va a ser fácil y no va a ser rápido, pero sí va a ser definitivo, sí va a ser para siempre. Por eso es, insisto, que yo sé que cuando estas palabras retumban en las paredes de los cuarteles de Venezuela, el soldado sabe que él no se arrodilló delante de las barbas de Fidel Castro, que él no le juró nada a Fidel Castro, ni a Raúl Castro, ni al Castro Comunismo, ni a una bandera y un martillo. El soldado venezolano, el hombre de armas de la gloriosa Venezuela, juró de la patria, juró ante el glorioso libertador, juró sostener y empuñar la espada de Bolívar como lo hicieron para dar libertad a cinco naciones, entrar en cuatro de ellas con sus ejércitos y salir de ellas con sus ejércitos, que nos estamos viviendo en paz y sin cobrar un céntimo por su gestión libertaria. Así es como ese soldado, orgulloso de esa tradición, orgulloso de esa herencia, va ahora a empuñar otra vez la espada de Bolívar para devolverle al libertador su cuna, para devolverle al libertador su amada Venezuela. Venezuela y nosotros recogeremos pedazos los desechos de nuestra amada Venezuela y con ello haremos la mejor Venezuela, la próxima, la eterna, la invencible, la imperecedera. Y eso va a ser posible con el concurso de todos ustedes. Nosotros vamos a volver a ser la Venezuela de todos. Cuando decimos todos somos uno y uno somos todos, es porque uno piensa que esta Venezuela es de todos y tiene que alcanzar para todos, tiene que poder repartir sus frutos para todos. Cuando yo nací venezolano, tengo derecho, si vivo en el cerro, al mismo monto de dinero, producto de mi riqueza, le hace petróleo, minería y otros servicios que vendemos, prestamos al usuario, tengo derecho al mismo dinero que le dan al señor que nació en cuna de oro. Porque es sano, yo también soy venezolano. El tema es que alguien los convenció de que él era menos venezolano que ustedes o que ustedes, si se ruedan, eran más venezolanos que él. Y ahí no se mide la venezolanidad. La venezolanidad se mide en el amor a la patria, en el respeto a sus instituciones, en que una basofia de cuartel no puede mancillar la espada de Bolívar agarrándola con sus manos, con las cuales ha asesinado a inocentes trabajadores, como lo hicieron ellos al entrar al Canal 8, a gente que estaba desarmada. No puede la Fidel Castro, que ha asesinado a tanto inocente, tocar desnuda la espada gloriosa de nuestro libertador Simón Bolívar. Como no dancillar jamás los restos de nuestro libertador, el traidor de Chávez Frías y su equipo de brujos de mala ralea. Resulta, pues, que el pueblo de Venezuela, un pueblo amante de las tradiciones, respetuoso de los designios del destino, de los grandes hombres que lo crearon, que la crearon y que la formaron, que hicieron de este pueblo suyo del mundo. Hombres como Andrés Bello, que nos dio la mejor gramática castellana, que conoce el idioma, reconocido por los dueños de la lengua, es decir, por los españoles. Cuando somos hijos de Simón Bolívar, cuando por nuestra sangre corre la sangre de patriotas, como urdaneta, como paes, como piar, como sucre, esa es la herencia con la que nosotros nos ponemos hoy en día un informe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Nosotros no nos ponemos un informe de las Fuerzas Armadas de Venezuela para parecernos a un general cretino, que eruta por televisión después de haber arrastrado a una mujer por el suelo. Para eso no nos ponemos un uniforme nosotros. No nos ponemos un uniforme nosotros. Desde la presidencia de la República gritarle a nuestra esposa que esta noche le vamos a dar lo suyo. No. El uniforme glorioso de los de Simón Bolívar no se puede utilizar como lo utilizó el traidor que hoy ya se ha convertido en defecación de cera en un triste museo, en el sitio donde precisamente traicionó a sus compañeros de armas después de haber traicionado su juramento ante el altar de la paz. De manera pues que los hombres que en este momento están dentro de los cuarteles saben perfectamente lo que tienen que hacer y cuando lo ordene tendrán que hacer valer el juramento que le hicieron al Libertador. Tendrán que hacer valer el juramento en sar de la patria. Tendrán que hacer valer el juramento que le hicieron a sus madres, a sus padres, a sus esposas, a sus hijos. Tendrán que le hicieron a Dios. Tendrán que hacer valer eso que tienen entre las piernas en nombre de la patria de Bolívar. No para masacrar pueblo. No para seguir las órdenes de narcoasesinos y de trasnochados castrocosas. Que el único lugar del planeta donde han encontrado refugio fue en Venezuela porque solo un deficiente mental como el traidor de Hugo Chávez pudo pensar que era la solución social para nuestra Venezuela. Un país tan rico que quiso convertirnos a todos en pobres, en menesterosos y que lo ha logrado con gran parte de la población. Esa población que hoy se va a levantar de sus cenizas y le va a decir al destino, señor, yo no tengo por qué ser un arrastrado. Yo no tengo que ponerme una camisa roja, ni verde, ni amarilla, ni de ningún color para que me he comer. Porque a mí no me tienen que echar de comer con unas bolsas de mercal porque yo no soy un animal de ningún régimen. Yo soy un ser humano. Yo tengo valor y tengo valores. Y por ese valor y por esos valores yo voy a luchar. Yo voy a volver a ser la patria. Y esta patria de ahora no solamente va a ser grande, va a ser generosa con sus hijos. Y le va a dar a sus hijos la razón les corresponde. Y todos vamos a trabajar por hacerla cada vez más próspera y más rica. Todos. El del cerro, el de más abajo, el de más arriba. Porque la sola condición de ser venezolanos será un contrato con Dios, con Simón Bolívar y con los hombres para comportar con gente y para hacer de Venezuela un país ejemplo. Ahora sí, de verdad, ejemplo. No en América Latina, en el mundo en modernidad. Vamos a pasar a convertirnos de este villorrio de miserias y pollos podridos que somos ahora, a convertirnos más modernos del mundo. Con la democracia y los mecanismos más modernos del mundo. Esos mecanismos que ni siquiera en los países atreven a aprobar porque saben que entonces nadie puede meter la mano. Nadie puede robar. Y ahí sí, de verdad, todos vamos a ser iguales donde tenemos que eso. Que es en lo que nos corresponde en derecho para nuestra educación, para nuestra salud, para nuestras necesidades. Ahí en adelante, los que se preocupen de progresar, de estudiar y de formarse para mejores destinos lo van a conseguir. Y los que no van a serlo, tendrán por lo menos lo elemental, porque nacieron hijos de Venezuela. Y esa sola condición ya les vale, les sea necesario para vivir, por lo menos en condiciones humanas, que es lo que no vuelve a ver más nunca el pueblo. Así que la invitación, hermanos de uniforme, es para que tengan muy presente que Bolívar desde el Empirio va y que el pueblo los va a acompañar para que hagamos todo lo que sea necesario hacer para volver a ser los dueños de Venezuela y no. Para erradicar al invasor gastrocomunista, para erradicar a todas las tendencias terroristas y de fanatismo que han hecho nido en Venezuela, gracias a la lenidad de este atajo de truanes y de pillos, de asaltacaminos, de gente de prontuario, que es la que pretende quedarse con nuestra Venezuela. Y este llamamiento, no solamente a gente de uniforme, obviamente alcanza a todos y cada uno de los venezolanos que tendrán que tomar su responsabilidad para participar en el manejo del país, que cada uno volverá a ser responsable, no de pagar los impuestos que por supuesto, respetar las leyes que por supuesto, no, 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 no. Tendrá que ser responsable hasta de asistir a las juntas comunales y a las juntas de condominio. No dejarle más nunca el trabajo de dirigir su destino a nadie. Por chiquito que sea el edificio, por corta que sea la calle, por pequeño que sea el pueblo y por angosta que sea la ciudad, ni nada puede permitir más nunca que alguien le haga el trabajo. No, ya yo transmití la información que debía transmitir. Ahora me encantaría escuchar las preguntas, ya sea sobre lo que hablé o sobre cualquier otra que ha comentado aquí y que esté en el ánimo, en el corazón de ustedes. Gracias, cambio. Yo tengo una pregunta, señor Orlando. ¿No le parece un poquito azardado? Discúlpenme porque yo vivo en Italia desde hace muchos años y de pequeña. Escribiré en Twitter eso lo que usted escribió. Mi mamá ahorita se encuentra en Venezuela de vacaciones porque va todos los años. Ella me dice que todo está bien, que todo se consigue. Entonces yo me... Que vimos fuera los que nos preocupamos y los que están ahí se acostumbraron a vivir así. Sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Ya escucharon su conversatoria esta noche, Orlando Urdaneta. Vamos a seguir las mismas pautas que se les estuvieron refrescando anteriormente. Vamos a hacer una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Les agradecemos muchísimo, hermanos, que utilicen la palabra cambio y que esperen que él finalice la respuesta para pedir otra respuesta, ¿ok? Vamos a abrir el canal. Bueno, creo que está en posesión de la palabra la señora Natalia 370. Apague y prenda. Prioridad a la usuaria Natalia 370 para que formule su pregunta. Voy a tomar la atribución ya que tengo la calificación de moderador de Entupente para hacer un pequeño comentario. Sí, yo creo que ya no hace falta seguirle explicando a la gente qué hacer, sino que ya podemos proceder. Pero la amiga que nos habló desde Italia tocó una cosa muy importante y que estoy seguro está en el ánimo de muchos. Y creo que aprovechar de contestarle. Nos dice que ella se angustia porque ella está en Italia y su mamá que está en Venezuela le dice que allá no pasa nada, que todo está muy tranquilo. Aquí pueden estar pasando dos cosas. O su mamá no es la que sale a hacer las compras y quien hace las compras no la quiere angustiar. O su mamá ya se acostumbra. Bueno, tampoco es que la cosa está tan grave. Yo voy a tres o cuatro abastos y siempre consigo el pollo. Pero el problema es que antes no había que ir a cuatro abastos para conseguir el trecebo, ni hacer una cola, ni dejarse sellar en la muñeca porque le dieron un paquete de harina pan. El problema es que con llenada, que sí hay escasez y que dentro de 15 días la escasez va a ser más grande. Y que dentro de un mes usted va a ver a la gente en la calle un kilo de azúcar por un paquete de arroz. Por otro lado, es importante que sepa que todo lo que yo estoy poniendo en el Twitter es información que yo recibo y que debo retransmitir. Bueno, su siguiente pregunta, por favor, Carlos. Mi pregunta es la siguiente y también es una afirmación de alguna manera. Personas que somos de oposición, hemos dado la pelea desde adentro con tesón por derrocar este gobierno. Bueno, Orlando Ordenerio del país pretende dar una lucha de lejos y erigirse como dirigente de un movimiento al cual no le respeta porque es de la misma manera que hacía el hermano de Héctor en la Odisea, siempre lanzando las flechas de lejos, hablando de avioncitos y verdaderamente el hermano de Héctor utilizaba de la Odisea para disparar de lejos porque era un cobarde. Nunca asumió una lucha frontal como Leopoldo López, como María Corina, se hizo vendo de lejos arropado por los cobardes del exilio cubano que viven allá, que tienen más de 50 años fracasando y siempre aupado por la cobardía, por todos los fracasados políticos que están en Miami. Hola, buenas noches, Partizana. Quiero dos observaciones a ver si puedo tener respuesta. No escuché completamente o casi, he escuchado muy poco en realidad la parción. He estado en una zona fuera de alcance de cobertura y llega muy poco. Dos observaciones. La primera, pasando por las redes, fotografías de que no hay abastecimiento, pero donde no hay abastecimiento son las grandes, como le digo, las grandes comerciales de Gatna, Gatna Comercio, digo yo, pero no sabe popar. A nivel popar yo creo que todo sigue normal. Segundo, ¿cómo pretendemos, cómo pretendemos nosotros, los pocos, estamos ahorita conectados, hacer algo grande como lo que queremos, verdad? Cordial, aquí desde Ibiza, España. Orlando, saludos, saludos. No te conozco, no te conozco, no te reconozco. ¿Qué va a pasar en Venezuela dentro de tres meses? Saludos, pues. Chao, chao. Bueno, qué bueno que me pude conectar porque algo no me está dejando, son cosas muy para decir. Lo primero es, al joven que citó a Héctor en la Odisea, yo recomendaría llamarlo porque es un saboteador. ¿Por qué digo que es un saboteador? Porque él entró en el canal de llamarme cobarde. Y entró en el canal para hablar no solo de mí, sino de que todos los que estamos en el exilio somos unos cobardes. Y que yo pretendía elegirme en líder. Yo no soy líder de nada. Yo no soy líder. Yo estoy como uno más en este canal, conversando el país y luchando por el país. Yo no es porque luche de afuera o de adentro. Yo me arrodillo, y lo repito, me arrodillo ante la gallardía y el ocho, y de todos los muchachos, y de todos los civiles, y de todos los jóvenes, y los menos jóvenes, y los estudiantes, y la gente que está en las plazas, y que está en las... Y ese muchacho que habló, o es muy joven, o es sumamente cretino, porque él no me puede llamar a mi cobarde, su historia en Venezuela. Después, es sumamente ignorante, porque no sabe que los regímenes más duros del mundo solo combatir desde el exilio, y desde allí se han vencido. Además de eso, es sumamente grosero, corresponde al diálogo que tenemos planteados otros aquí. Y a la última amiga, ¿qué va a pasar en Venezuela dentro de tres meses? Dentro de tres meses, muy probablemente, lo que esté pasando en Venezuela, se lo pueda decir yo en vivo, a través de alguna televisión. Por otro lado, alguien también entró con otra pregunta, pero no lo lamento, pero yo no sé si tenemos allí, antes que creí lo teníamos, y entonces se me están agolpando las preguntas, y nadie me da tiempo a contestarlas, o dando gente en el canal que no debía meterse, que puede ser una forma de sabotaje. Yo ahora voy a hacer silencio para que ustedes ordenen un jefe de debate, que creo que es un señor que lo he visto, lo he tenido ya en otros conversatorios, porque creo que toda la gente a la hora de las preguntas no se respetaron los órdenes, no sé cómo lo están manejando, pero algo no anda bien. Espero aquí con mucha paciencia, cuando me pasen preguntas. Muchísimas gracias, señor Orlando Urdaneta, por aquí, su moderadora, Carla Tanim, el que el resto de los... Lo que vamos a hacer aquí de ahora en adelante es, por favor, respetar el orden de las preguntas. La manera en que va a manejar es que se va a hacer una sola pregunta, y por favor, se le va a pedir al resto de los usuarios que el señor Orlando Urdaneta pueda responderla para después ustedes tratar de hacer la pregunta. Así es como se va a hacer de ahora en adelante. Ustedes me van a disculpar, pero si se hace una pregunta y el usuario de esa pregunta no es Orlando Urdaneta, sino otra persona, tanto saludando como haciendo preguntas, lamentablemente va a tener que ser bloqueado. El señor Urdaneta pueda responder la pregunta anterior. Eso por un lado. Por otro, yo les voy a agradecer, por favor, a nuestro amigo aquí, que él, como venezolano, como venezuano, está dando sus ideas, dando algo positivo para nuestro país. Este en donde esté, venezolano al fin, tiene tanto derecho como los que se encuentran que pueden soportar cualquier tipo de ayuda. Muchísimas gracias. Por favor, la siguiente pregunta, cambio. Buenas noches. Tengo una pregunta para Orlando Urdaneta. ¿Quién no desarrollar la lucha desde los condominios, desde cada... Que la gente, el voz a voz, eso es lo que va a llamar a la gente, eso es lo que quieren los militares. Organización. Salen unos por aquí, salen otros por ahí, igual que el año pasado. El año pasado el desgaste fue que no había organización. Bueno, esa era mi pregunta y, bueno, en la lucha y resistencia. Muchas gracias, hermano. Igualmente, gracias por la pregunta. El tema de la lucha me lleva otra vez al burloncito este del lado que habló de los avioncitos. Yo me había olvidado ya de los avioncitos. Cuando usted plantea que la lucha sea en los condominios, que la lucha sea de casa en casa, que todo el mundo participe, precisamente el tema de los avioncitos fue un tema que se me ocurrió nada brillante de las cosas que decía Sharp del golpe suave. El tema de los avioncitos se me ocurrió porque si cada edificio, desde cada oficina, desde su carro, lanzaba avioncitos de papel, esto es y si de verdad éramos tantos, tenía que crear un paisaje nacional de protesta, de fuerza, porque si yo, conociendo nuestro sistema de aseo, si hoy tiramos avioncitos, en tres días el país se está hundiendo en avioncitos. Entonces resulta que la perrojada roja noudarria, entonces me atacó diciendo que yo quería ensuciar la ciudad. Es decir, un pueblo que tiene 15 narcoasesinos, que se le abarrota la morgue Hugo Chávez Frías de Bellomonte y las demás morgues que deberían todas llevar el nombre de él, pata de cuatreros. Resulta que ese sangrero no le importa, a él o a ella le molesta que la calle se vaya a ensuciar con papel. Cuando un pueblo no quiere poner avioncitos de papel en la calle porque se ve feo, es un pueblo que no entiende lo que está viviendo, es un pueblo que no está pasando, es un pueblo que no sabe el sangrero que va a hacer falta derramar para sacarse de encima lo que tiene, que no sea remotamente con el sangrero que se va a derramar, si se quedan los que están. Entonces, yo desgraciado siempre ser el aguafiesta, el que le pincha los globos a la gente, pero, bueno, como ya lo he dicho muchas veces, el que complace se llama Tis Yoki y yo ya no pongo discos en la radio, por lo menos no por ahora. Cambio. Muy buenas, Orlando. Por acá les saluda a Fernando Ayala desde Jacksonville, Florida. Yo lo vengo escuchando, pues dice por supuesto militares, para que posteriormente pues el pueblo sea quien apoya a los militares. Estamos en una situación de emergencia y a mí me gusta, no sé, una especie de llamado a la desobediencia civil. En estos días pues ya el gobierno está, el régimen, está invitando pues a que nos impone la renta y ha establecido una cantidad de servicios móviles para ese pago de EF. El llamado sería, por ejemplo, a no pagar impuestos. Si no se reciben servicios básicos como de salud, medicina, viabilidad, yo veo viable que no se pagan los impuestos, por ejemplo. Cambio. Gracias. Sí, claro que esa es una protesta, pero seguimos pensando en protesta a los democráticos. Primero, no es lo mismo dejar de pagarle los impuestos a un gobierno serio que dejar de pagarle los impuestos a estar como los de la mafia, a quebrarle las piernas al que no paga. Pero es que además, esa es una medida que pudiera funcionar una medida light, no es una respuesta ciudadana fuerte, callejita. El pago de los impuestos, sí, obviamente les va a doler, pero tampoco yo sé cuánta gente dejará de pagar los impuestos y los impuestos que le duelen. Los tuyos, los míos, los dudo mucho. Los impuestos de don fulano de tal, dueño de la fábrica tal o de la empresa tal, no creo que los deje de pagar porque tienen mucho miedo, no los critico, es que estamos hablando de que estamos en manos de terroristas. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que hay que hacer algo. También lo de los impuestos, pero hay que hacer cosas más fuertes, cosas donde la se evidencie más. El sabotaje permanente de toda gestión de gobierno tiene que afincarse, tiene que acentuarse. No solamente en lo de los impuestos, repito, sino en muchísimas, muchísimas cambios, perdón. Bueno, saludos desde aquí del Estado Bolívar, de Venezuela. Estoy hablando, bueno, yo también soy estudiante y sí participé este año que pasó en lo que fueron las guarimbas y toda la resistencia que pudimos. Ahora, yo creo que hablo por muchos en mi posición cuando todavía queremos luchar por nuestro país, muchos jóvenes como yo. y creo que hablo por muchos en realidad cuando pregunto, ok, todavía hay ganas de luchar, todavía queremos el cambio, tenemos todavía la idea para hacer y la esperanza de que va a haber. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nos están ofreciendo ahora? Porque hay muchos que desgastaron sus esperanzas y yo creo que hay que enviarle un llamado. Bueno, yo pienso que deberíamos más bien de buscar otra solución, ¿no? Corazón, disculpa, dale chance a él para que él dé la respuesta. Vine de dar la respuesta para tú iniciar una pregunta nueva. Cambio. Orlando, el canal es tuyo. ¿Qué hace? Yo entiendo tu cansancio. Bueno, imagínate el nuestro, que tenemos de los 15 que lleva el régimen, 14, luchando contra él y hemos participado en todo tipo de intentonas y no vamos a lograr y cuando nosotros queríamos salir de ellos todavía no habían hecho tanto daño. Ahora, imagínate a la luz del daño tangable que le han hecho a Venezuela, ¿cómo no querremos salir? Cansarse está prohibido. Claudio, no es una opción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que agudizar la lucha, acentuar la lucha. Oh, revisaba unos textos de una entrevista que me hizo el profesor Agustín Blanco Muñoz para un libro suyo y mordaba hace dos días de esto que yo le dije que cuando apareció la Plaza Altamira yo me di cuenta que yo no tenía nada mejor que hacer. Que yo he resentido a mi vida cuando apareció la Plaza Altamira. Cuando esto me recordaba el profesor me puse a pensar si los venezolanos no tendrán la necesidad de crear en su calle, en su barrio, en su ciudad una Plaza Altamira y cuando digo una Plaza Altamira no tiene que tener tarima, micrófono. No, no, no. Un centro donde uno vaya a exteriorizar su descontento y que eso se vaya multiplicando por todo el país. Por eso es que la Guarimba y la Ará son dos cosas muy distintas. La barricada y la trinchera con fuego que nuestros bravíos gochos bautizaron y promocionaron para que se contagiera a todo el país porque sé que hay zulianos, que hay orientales, centrales. Venezolanos de todas partes empeñados en ese tipo de lucha pero la Guarimba como tal no es otra cosa que la familia en la puerta de su casa sin hacer absolutamente lo que es la puerta de su casa de su edificio de su calle de su casa que vienen unas tanquetas uno se mete para la casa se van las tanquetas y vuelve a salir ni tienen tantas tanquetas como harían falta para controlar toda Venezuela ni ellos tienen la suerte que tiene usted que tiene su bañito su duda su nevera y vuelve a salir a la calle en una Guarimba así somos invencibles cuando se suena la tienen que organizar ya la Guarimba se organizó en muchos países donde ni remotamente soñaban con un medio como este el celo ni siquiera estaba la telefonía celular y la lograron entonces nosotros ahora que tenemos todas estas maravillas tenemos que aprovecharlas para este tipo de lucha gracias cambio el cambio de enfrentamiento nos hizo mucho daño yo quería hacer una pregunta a Orlando Char engañó más o menos como a 3 millones de personas 3 millones de personas fueron engañadas a través de que él iba a cambiar que iba a hacer algo diferente por Venezuela sin embargo no había que ser muy pitonizo para saber que eso era así sin embargo usted mismo lo agarró de inmediato usted vio que hizo saber al mundo o sea que hizo saber a usted de que este tipo lo que estaba era mintiendo y que era destruir a Venezuela cambio sí entiendo que la pregunta terminó cuando me dice que si yo vi a este personaje sí tampoco lo vi porque yo fuera Nostradamus lo vi porque que yo tuve en cuenta gente suya y actitudes y comportamientos de parte de la gente suya donde su me hizo saber que nos encontrábamos ante un nuevo ante un nuevo Fidel Castro un boba ¿no? ¿por qué versión boba? porque obviamente no era un Fidel Castro era una marioneta era un títere de Fidel Castro colocando aquí y cuando quiso pensar por su cuenta y dejar de ser títere de Castro lo hizo matar con el concurso de todos aquellos que viajaban a La Habana y que sabían lo que estaba pasando pero realmente para los familiares quiero pensar que no para los que viajaban era para ver a quién le iba a poner el dedito encima Fidel Castro y a quién imbécil de todos porque ya se había dado cuenta que si no agarraba un cascarón vacío al cual poderle meter la mano por debajo le iba a pasar lo que le había pasado con el traidor de Chávez que el hombre iba a poder querer pretender pensar por su cuenta hizo que además yo tuviera la suerte de estar rodeado de muchos muchísimo desde que yo trabajaba en la televisión rodeado de cubanos que siempre me contaron muy bien la historia y aprovecho ahora que digo que pareciera que en algunos de mis tweets yo en vez de poner Castro comunistas pongo cubanos generalmente porque la palabra es más corta pero en ningún momento osaría yo desear el menor mal para tanto hijo de Cuba que vive desde hace tiempo en Venezuela aportar a Venezuela sus conocimientos y en la industria de la televisión no hace falta que les diga cuánto de ellos aprendimos tuvimos y disfrutamos y muchos de ellos me honraron con su amistad los que aún viven todavía encuentro y abrazo aquí en en el exilio en Miami pero definitivamente esto esa entrada de 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 con tanto personaje conocedor mismo pues lo que hacía era como muchos cuentan todo el mundo ha hecho un cuento que tiene un amigo cubano que le dice ahora te van a hacer tal cosa ahora te van a hacer tal otra va cantando los pasos que va dando el Castro comunismo para someterte y eso fue lo que pasó el tema es que no deja creer que yo fui un clarividente y que los demás nunca pudieron ver lo que yo vi no yo fui un inocente imprudente que dijo en voz alta lo que muchos sabían y con lo cual muchos estaban negociando Juan que la coordinadora democrática era un organismo para combatir la dictadura que debía llegar como se dijo siempre hasta las últimas con ese combate resulta que eso se convirtió en el organismo técnico para negociar el futuro político con el muñeco de cera que se aprovechó perfectamente de las ansias de poder y de los deseos de tanto sinvergüenza que se enquistó en la coordinadora para traicionar a Venezuela y traicionar a los venezolanos por eso no se atrevieron a quebrar una rama de una plaza pública porque ese no era el pacto el pacto era griten marchen pero cuidado una broma bueno ahí llegamos a donde llegamos cambio buenas noches por fin está un poco difícil la conexión porque somos muchísimos así que les agradezco que si se me cae hasta que no diga cambio no termine de formular mi intervención yo les hablo desde Suiza me encuentro aquí desde el 7 de marzo de 1999 digamos que tenía la bolita de cristal pero bueno un placer señor Urdaneta poder conversar con usted mi más que pregunta es como un argumento una preocupación y me baso en el en el discurso yo parto del principio que nosotros tenemos que empezar a sumar lamentablemente Chávez para mucha gente fue el padre que los abrazó cuando se sentían abandonados y noto que a veces hablar mal esta gente no la va a sumar por más por más que estén hartos de la situación que se está viviendo en Venezuela porque porque la apatía reina en Venezuela y reina en todo nivel en vez de decidirlos a luchar dicen pues está peor me quedo con lo que estoy entonces no sé yo noto a veces que ciertos modos de comunicar no funcionan no unen yo sé que igual aló buenas noches soy Partizana quiero hacerle simplemente dice Partizana hay una persona haciendo una pregunta déjala que termine la pregunta de toda parte de eso corazón sé breve con la pregunta ok sé breve cambio sí terminar entonces me refiero a comunicar porque he visto que están estos medios y hay gente también que está en dudas y que para ellos Chávez es un ídolo cambiar un poco el tono agresivo yo creo sería mucho más importante para unir una Venezuela en una lucha común la otra cosa es también un poco proselitista en un cierto modo a mí un poco me cansa tanto los próceres de los próceres han pasado 200 años el estrato social diferente no sé sería un poquito interesante tomar temas de hablar de cómo somos ahora y quiénes serían los nuevos antieres que podrían ayudar a Venezuela y lo último que quería decir en favor al chico que tal vez lo ofendió diciéndole cobarde yo en una parte lo quise entender así es que yo por ejemplo éticamente y moralmente no me atrevo a incentivar a la violencia porque yo estoy fuera y me da vergüenza por la gente que está en Venezuela es por eso no lo interpretaría tan mal muchas gracias por haberme escuchado buenas noches Orlando es tuyo yo 26 que le saluda fraternalmente bueno voy a contestarle a la amiga con permiso y tuyo yo 26 tendrá que esperar porque había nada para responder en principio voy a empezar atrás para adelante este muchacho que no me ofendió el que me guarde a mí lo que me da es me deprime que haya un imbécil metido en esta conversación que pretendíamos o pretendemos que tenga un cierto nivel porque él entró fue a eso él entró y a promocionar no sé por qué a María Corina Machado y a Leopoldo López no hizo otra cosa y no no me ofendió me me pareció tan imbécil que alguien descalifique a otro porque está luchando desde afuera yo veo a los cubanos luchando en Venezuela en desde Miami en todas partes yo nunca nunca jamás he leído un mensaje de Cuba llamando cobarde a que está de acuerdo con él y que está luchando con él para salir del castrocomunismo y repito ese niño tiene que ser un ignorante a Rómulo Betancur cuando yo hablé de los próceres era porque tenía que hablar de los próceres amiga pero los próceres que yo le enseño al país cada vez que Rómulo Betancur Luis Beltrán Prieto Figueroa Arturo Uslar Pietri es decir yo no Rui Spina yo no creo haberle hablado al país de otros próceres nunca porque pues estos hombres que hicieron la Venezuela que perdimos porque el mismo Partido de Acción Democrática por ejemplo se encargó de borrar la imagen de Rómulo Betancur los últimos 15 o 20 años ya no se celebraban aniversarios no se nombraba Rómulo no había programas especiales sobre Rómulo eso para hablar sobre Rómulo Betancur ni que decir lo que le hicieron a Corral en Copé y lo que le hicieron o sea del Corral es decir la 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 Venezuela está llena de malagradecidos que van siendo sucedidos por otros malagradecidos y eso va a ser inevitable pero si si yo aparte de los próceres yo nombro a los nuevos próceres repito ejemplo Luis Beltrán Prieto Figueroa pero bueno la otra parte de eso era que no debemos decirle a la gente que Chávez es un traidor porque Chávez tiene gente que lo ama bueno mire yo no sé cuánta gente Chávez pero nosotros seguiremos diciendo que es una rata traidora y que es un narcoasesino dejó además a los narcoasesinos del castrocomunismo cubano y el imbécil narcoasesino que hace como que preside el gobierno de Venezuela de eso nos interesa que esté de parte de nosotros en la lucha cuando todo esto termine cuando se midan de verdad las gestiones si es que se pueden llamar así que esta gente le ha hecho nadie va a dudar que estuvimos o estuvieron ellos bajo el embrujo un encantador de serpientes que es un delincuente de la peor calaña Venezuela vivió con este cretino lo que hubiéramos vivido Gardajumo Funes o Bogos hubieran llegado a ser presidentes este fue un Gardajumo que llegó a ser presidente Barrabás en la presidencia de la república esto por otro lado entiendo que teniendo tanto tiempo fuera tal vez el horror que han hecho con el país y no se entere de lo grave que es concederle agua a estos personajes cambio por favor aquel usuario que ya hizo una pregunta no se le va a permitir hacer una pregunta tenemos 617 600 y algo a un usuario permitirle la palabra a los demás cambio siguiente pregunta buenas noches todos los usuarios a Venezuela de SOS excelente concepto que dio el señor Orlando sobre la moralidad de los ojalá eso se hubiese conservado durante estos 15 años y que ojalá ahora resurja como debe ser pregunta siguiente señor Orlando se habla de la junta cívico-militar como la opción más adecuada dada el caos que hay en el y es necesario obvio que es necesario esa junta cívico-militar requiere por supuesto un campo de apertura para los que se organizen a dar nuevas propuestas ese es el miedo que muchos ciudadanos tienen se va a dar ese campo de apertura campo de participación porque de lo contrario entonces para qué se llamaría junta cívico-militar se llamaría simplemente una junta militar cambio bueno hasta donde se prevé junta va a ser más militar que cívico o que cívica durante el tiempo que haga falta para mantener para recuperar el orden y el control del país si hay la necesidad de traer a civiles a hacer gobierno un gobierno que es un gobierno de transición de control de el control del país y de sus instituciones y de retoma de la institucionalidad una vez que todo eso esté resuelto se empieza verdad las las consultas y las reuniones conducentes al diseño de país en llegar a ser porque lo único bueno que tiene la destrucción que nos ha traído este horror que vivimos es que todo y entonces si vamos a ser un país de paquet hagámoslo muy bien desde el principio corrigiendo los vicios que tenemos cuidándonos como me dijo alguna vez un político de nuestros propios demonios legislando cierta y severa no dejando puertitas abiertas por si acaso el que cae en la falta es un pariente cercano amigo o nosotros mismos la ley debe escribirse con toda severidad con la misma que se va a aplicar no dejando muchas rendijas a la adicionalidad porque nuestro carácter caribeño latino y de palmeras borrachas de sol como que no es el mejor aliado de la discrecionalidad bueno buenas noches señores este hola durdaneta bueno más que todo pregunta quiero felicitarlo por llamar imbécil al señor esa la verdad que se lo merece buenas noches bueno orlando mi nombre estoy hablando de calabozo de estado huarico mi pregunta es sobre el general ángel viva este ha enfrentado frontalmente al régimen y desde su casa veo que está como intocable debe tener algo algún apoyo fuerte por detrás quería saber por qué crees tú que no lo tocan y otro qué papel puede él en la ayuda a la libertad de nuestra nación aló buenas noches quiero hacer las reflexiones simplemente a orlando siempre lo he seguido me parece bien su participación acá donde uno yo soy una activa perdón partizana pero es que yo iba a pisar a alguien este y yo le iba a contestar a esa persona de paso pido a todos que evitemos para ganar poco de tiempo que no nos queda tanto los preámbulos a las preguntas yo agradezco todos los los elogios y los comentarios de corazón pero con toda humildad les pido que los obviemos y caigamos directamente en la pregunta la pregunta del último amigo que nos habló del general vivas el tema es que nosotros los civiles no ni debemos manejar los asuntos militares los asuntos militares tienen un protocolo rigurosísimo que uno no logra incluso entenderla aunque esté cercano a ellos entre ellos y con ellos no solo no puede entenderla uno no debe tratar de entenderla porque ese no es tema de uno el tema militar lo van a resolver los militares resolver como se resuelven las cosas allá adentro ¿cuántos cañoncitos tienes tú? ¿cuántos cañoncitos tengo yo? ¿cuántos ¿cuántas pistolitas tengo yo? así como cuando jugábamos cuando muchachitos exactamente así se resuelven esas cosas aunque parezca ridículo creo pretendo hacer un chiste entonces hasta donde se conoce en la historia preso y todo el general el general el general sigue teniendo el cargo y la jerarquía que siempre tuvo de ser así su hombre de números el que le firmaba los cheques y el que le arreglaba las cuentas el que trabajaba con él y para él era el general vivas es decir él es un subalterno del general Baduel cualquier cosa torcida que era el general con el dinero y con los números fue con las chequeras y las firmas y en los bancos que trabajaba vivas por eso es que es difícil pensar que esas cosas hayan subido porque yo tengo la mejor imagen del general vivas por lo tanto hay que tener la misma imagen del general Baduel si ellos después si ellos deciden al más las jerarquías y que aparezca vivas por encima de Baduel ya ese es un tema que solo los militares sabrán porque hasta donde hoy sé el general Baduel es el superior del general viva por indiscutible disciplina debe someterse al mando de su comando natural que es el general Raúl Isaías Baduel eso a despecho de lo que cada uno vaya a hacer por el país cambio Orlando yo siempre te he respetado por tu trayectoria en la televisión mas sin embargo si pienso que debiste dar la lucha desde adentro y no huir hacia afuera porque dejaste a tu país este extranjero y bueno de muchos venezolanos que creían en ti que confiábamos en ti los dejaste en la estocada y eso no estuvo bien cambio ok entro yo partizana uno sin mucho preámbulo este Baduel Baduel fue partícipe no es que esté ahorita necesitamos a todos los militares pero mi pregunta esencial es intrínseca hacia mi hacia lo que yo siento eh partizana antes de que yo contestara una pregunta y es una pregunta muy importante porque este otro amigo que no se hace bien el castellano o porque de verdad me quiere ofender me dice que yo huí yo quiero que me digas quien te dijo a ti donde leíste tú que yo huí que te hace pensar que yo huí porque si piensas que yo huí debe ser también de los que piensan que yo vivo metido en piscina con una margarita un daiquirí en la otra mano y que tuiteo como la señora aquella que escribía porque se aburría Teresa de la Raza entonces resulta que yo me entretengo tuiteando y mandándolo a comprar comida y vela señores ustedes van a perdonar no estamos siguiendo las reglas pautadas partizana ya te lo he dicho tres veces no me hagas que te bloquee se te ha pedido por favor que deje que los demás participes hay seiscientos y pico de usuarios que quieren hablar con él y el otro se lo hable hubo que bloquear porque ya ha hecho el mismo saboteo dos veces el próximo que venga a sabotear lamentablemente lo va a bloquear continuamos cambio hola Orlando soy Eduardo Carvajal te estoy hablando desde España tú lo que estás haciendo es lo hable los que estamos afuera están por razón y es cuidando nuestras vidas lo que están adentro también son unos héroes estos muchachos que están testando merecen yo desde aquí humildemente hago todo lo posible para que el exterior conozca lo que está pasando en Venezuela pienso que están en Venezuela tienen que llegar a los barrios hablar con los motorizados hablar con todos los delincuentes que están haciendo lo que están haciendo porque no tion porque les permitieron ser malandro esta gente hay que llamarlas perdón hacia contra de estos delincuentes de verdad que están en el poder ilegalmente y el militar tiene que tomar las armas para defender el honor del pueblo venezolano que está siendo masacrado por estos delincuentes buenas noches saludos saludos orlando este te hablo muy buenas noches señor orlando un planeta venezuela punto punto libre tribulo dame un pase cuando puedan disculpa si esto a al amigo que sepan que en mi corte estadía por aquellos lados supe de la lucha de tantos tantos de las partes de Italia en todas partes de Francia en todas partes de España los aportes que hace gente que escasamente sabe su trabajo y lo que ganan para tomar el tren de la casa al trabajo y viceversa y son gente que cumple una labor tuvimos unas reuniones en Alicante donde vimos a la gente hacer cualquier sacrificio llegar hasta allá algunos manejaron toda la noche rodaron en un autobús buena parte del día anterior es decir lo sé y es loable este está entiendo que acabo de recibir a Jorimba a Cotobús yo no sé si es que va a participar ahorita y le rogaría la cortesía y la elegancia de que la dejaran comunicarse o es cosa privada para mí le voy a abrir el canal a ver si es ella que iba a hablar aquí adelante Cotobús cambio gracias es que me ha costado mucho intervenir como conozco coronales de lo muy bien esta gente se hace otro usuario y vuelven a entrar y van a venir a sabotear nuevamente quiero que sepan que si Orlando no estuvo donde estaba ella estaría preso no como Leopoldo que va a cumplir un año tuviera lo menos 14 años preso entonces la gente que está afuera tiene la misma ganas de que el país salga adelante te quería no es una pregunta que te quiero pedir Orlando sin decirle a todos que lo conozco personalmente tengo ese honor que este señor estaría preso y todo lo que ha hecho por el país es poco quiero que le digas a la gente que no están dando un golpe militar porque son tan escasos que leen los twitter y creen que tú estás avisando un golpe militar yo leo todas tus páginas tú lo sabes no es que nosotros somos idiotas y no lo sabemos los idiotas son ellos que no entienden el mensaje es muy importante aclarar tan golpe que uno no es un golpe militar adelante y gracias buenas noches no sé si he pisado bien en este momento pero si quería hacerle una pregunta al señor Orlando pero más que tiene más tiene que ver con la estrategia que hay que implementar para enfrentar bueno no sé si vas a hablar de la estrategia porque estábamos pisando a Cotobús sí es muy importante que la gente entienda que yo y me da esta risa decirlo yo no estoy dando golpe estoy dando no lo podría dar no tengo como ni con qué darlo ni es la idea yo lo que estoy haciendo es el trabajo de preparar a la gente para un país donde inevitablemente vamos a vivir una reacción militar pero fíjense que yo vine a compre balas busque un arma yo le estoy diciendo a la gente tengan velas tengan baterías tengan alimentos no perecederos latas granos que los granos duran mucho y tienen la misma energía la misma carga proteica que un bistec carahotas tengan todo lo que puedan pasta tener como comida no perecedera y latas y por supuesto porque además de que harán falta cuando haya una o dos semanas de quieto todo el mundo en el país además de eso lo próximo que consiguen los anaqueles desgraciadamente creo que es lo último que va a haber en un rato hasta que se produzca el desenlace que no lo estoy programando gracias buenas noches yo sí tengo una pregunta para Orlando yo creo que rumores van rumores vienen y he oído mucho a Baduel 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 y usted acaba de nombrar a Baduel y al general Vivas entonces quiere que de verdad viene por ahí o sea que son la gente que son institucionalistas es que no sé no sé cómo plantear la pregunta yo creo que se va a decir ciertas cosas solo lo que pueda gracias Baduel y son generales ya retirados que no tienen ninguna incidencia en la fuerza armada y Orlando siempre que bueno por la pregunta la el hecho de que estemos nombrando a estos dos personajes es porque son los personajes que se disputan el favoritismo dentro de las fuerzas y en cuanto a jerarquías es tal y como yo se lo dije en cuanto a quien tendrá más gente detrás pues lo sabremos al verrecer o al ver aparecer a alguien que tenga todavía más gente detrás que ellos pero definitivamente estamos hablando hay una importante porción de las fuerzas que están respaldando al general Baduel general Baduel es una que como ustedes saben está cumpliendo condena por una vendetta interina el partido al cual él apoyó y el grupo del presidente al cual él apoyó y salvó su vida es donde la gente pareciera no serle suficiente con seis años que lleva preso para haber pagado cualquier mala gestión tienen como quieren crucificar a Baduel que ya ha pagado seis años de cárcel y sin embargo andan libres todos los años han estado explotando al pueblo venezolano los traicionaron llevando a nuestra tierra el castrocomunismo abriendo las puertas a todas las fuerzas del terrorismo internacional y del fanatismo religioso y esos si andan libres y no les unen a Baduel para salir de eso porque él trajo a Chávez o porque él dejó que gritaran o hizo que gritaran patria socialismo no sé si estamos analizando bien los hechos aparte de que estas no son unas elecciones no son ustedes los que van a decidir ni yo cuando vaya a actuar Baduel si es quien va a actuar eso lo van a decidir las fuerzas armadas apegadas al orden que en sí tomará la decisión que tiene que tomar todo soldado hijo de Bolívar también Hola buenas noches Orlando todo esto que tú dices Orlando todas estas tips que nos ayudan a vivir frente a algo más bien no alerta al gobierno de que esté más pendiente de quienes son dentro de las fuerzas militares se me cortó al final tu comentario pero creo a ver entre la parte más importante a ver no es cierto que esto esté alertando a nadie porque muy tontos tendríamos para hacer algo por el estilo cuando ya nosotros nos atrevemos a hablar como estamos hablando repito estamos haciendo un servicio social para el pueblo de cómo prepararse para una situación que se puede presentar porque si esto se llama alertar al gobierno de que viene un golpe tendría que haber ustedes oído aquel economista que salió en Benevisión los últimos días del mes pasado tienen ustedes los que hablan de economía y a todos los sociólogos y a toda la gente que está escribiendo donde todavía más o menos dejan publicar todos en internet si todavía pueden entrar en internet es decir hay un secreto a voces que llaman que es que se cae esto se cae maduro se cae maduro no lo tumba maduro se cae solo lo que va a pasar cuando venga cayendo es que ellos y el otro todos los que estén alrededor lo que van a hacer es sacar el cuerpo de lado para que no los vaya a rozar a ellos en la caída entonces bien una debacle interna y en esa debacle intestina es cuando la fuerza la fuerza intervendrá para que en forma inequívoca exista orden en el país y de ese orden na la nueva nación eso va a ser inevitable acuérdense a los que tienen miedo que es muy difícil ver a un guano cayendo se aploma ahorita en las calles cuando dentro de 10 días tienen embajada americana en La Habana es más fácil le va a pedir una visa ya que caese a tiros por el sueldo miserable que tiene de manera pues que revisen muy bien eso y por cierto hablando de los colectivos yo no sé cuántos malandros pero yo he visto malandros en muchas situaciones y una de las cosas más cobardes del planeta es un malandro y eso pregúntense a los policías los malandros lloran y se ensucian los pantalones cuando los agarran y se tiran al suelo y piden a su mamadita no pretendo ser gracioso con esto esta es la verdad entonces yo no sé qué tanto miedo le tienen a que vengan un atajo de malandros en moto malandros en moto se paran como todos sabemos que se paran como los militares saben que eso se para si el gobierno no estuviera asustado no a la gente acuartelada y no estaría pensando en cómo va a ser para controlar la salida y la bajada de los barrios porque tienen miedo que cuando se digan las medidas económicas se le venga la gente para la calle ¿sabían eso ustedes? bueno entonces no se preocupen que aquí si alguien se va mismo entre ellos como acaban siempre todas las bandas de delincuentes cuando se acaba lo que hay que repartirse cambio